...solo papel. Lo siento. ¿Donny, qué es lo que dijo? ¿Dijo que es solo papel? ¿Sí? ¿Dijo que es solo papel? Sí, lo dijo. ¡Oh, claro! Todos dirán eso. ¿Creen que el camino al país de los héroes está cubierto por el verdadero crimen? ¡Oh! Está pavimentado con las lágrimas del pobre papelero. ¿Y quién lo ayudará? Les diré quién. Lo haremos... nosotros. ¡Sí!